El punto y después es Comar, la pilota primero al palo y en el servicio al área de remate de Charly... ¡Un gol! Cruz Azul y Santos viven realidades diferentes de cara a enfrentarse en la jornada 7 del clausura 2022. La máquina se encuentra en la parte alta de la tabla general con 13 puntos. Aspira al liderato en caso de ganar y con una combinación de resultados. La confianza está a tope. Creo que el grupo cada vez tiene una competencia interna más fuerte. Y al final del día eso se ve reflejado en los partidos. Entonces creo que vamos por un buen camino. Del otro lado Santos está inmerso en una profunda crisis. Tiene siete partidos sin victoria en Liga y a media semana fue eliminado por el Montreal en la CONCACAF Liga de Campeones. Lo que provocó la destitución de Pedro Caixinha. Como saben, hoy anunciamos el cese de Pedro Caixinha y todo su cuerpo técnico. Es un día muy complicado para nosotros como institución. De manera interina anunciamos la incorporación de Eduardo Fentanes como director técnico. Esto lo hacemos después de hacer el análisis pormenorizado, después de haber sesionado con el comité deportivo. Eduardo Fentanes tratará de sacar a Santos del último puesto de la tabla. En el Azteca Cruz Azul tiene un hegemonía ante los laguneros. Suma tres años sin derrota. La maquina ha recibido un gol en los últimos tres partidos y la última vez que los guerreros se metieron al Coloso de Santa Úrsula para enfrentar a la máquina, los celestes levantaron el trofeo de la novena. Gracias por ver el video.